¡Bienvenido señores al episodio de Halloween! ¡Y día de guajá! ¡No te acuerdas de esos pinches ferias del pueblo que... ¡Guajá! El vato tenía cáncer de cargarse por cigarro malboro, güey. No sé por qué me acaba de venir a la mente la película de... La carrerita de carros de Halloween que organizaba Drácula, que Scooby-Doo, Shaggy. ¡Cómo no! Sí, güey. Sí, estaba bien verga. La pasaban en el Canal 5, ¿no? Sí. Oye, ¿y no te acuerdas de la película? Sí, la carrera de los autos locos, correcto. ¿Sabes quién también estaba muy buena? Había una de Emilio Esteves, que el vato... Se volvieron locos las máquinas en todo el mundo, salía en el Canal 5. Y un trailer tenía la cara de un duende. ¿Nunca viste esa? Ah, tal vez que siempre... Como me llevas 10 años, güey, siempre traes una. Que se supone que pasa un meteorito por la Tierra, güey. Y todas las máquinas se vuelven locas. Todos los trailers, todos los mecánicos en los 80s. ¿Y quién salva la humanidad? Emilio Esteves. ¡El hermano de Charlie Sheen! El hermano de Charlie Sheen, sin saber el vato que su hermano era un coconut prostituto. No, pues, de hecho ya no se supo nada. No tiene VIH, ¿no? No, no tiene VHS. VIH tiene hasta DVD. Tiene Blu-ray. Ese güey tiene Blu-ray, todas las películas. ¿De qué vienes disfrazado, hermano, como buen Halloween? Eh, Pedro Fumapiedra. Me llama... ¡Piedro Fumapiedra! ¡Piedro Fumapiedra! No vengo de... Pedro Fumapiedra. Es un señor de ahí de la Colonia de León 13. Este... Que pesaba 143 kilos y todos... ¡Oye! Que le dio azúcar y bajó de peso. ¡No! No, el Ridley lo se lo llevó hacia abajo. Yo vengo... No, ¿te acuerdas de Pedro Fumapiedra de los... Sí, claro que nada. De los que era de los Pumapiedra. ¿Cómo se llamaba en inglés? Los Flintstones. Sí, pero era Fred, ¿no? Sí, era Fred. Fred, ¿no? Pero nunca me dijo. Yo nunca le dije. No, en inglés tampoco. Vilma, pero hizo buen... John Goodman hizo un muy buen Pedro Fumapiedra, güey. ¿Cómo no? Cuando estaba mamadillo el John Goodman. Un gran actor. Sí, sí. Después le dices perro. Ah, su perro, madre... ¿Tú qué vienes, compadre? Ah, todos obvios sabemos de quién vienes. Goberto. No, no. No mames, güey. Eres el Chapulín. Vienes representando a todos esos güeyes que se quieren coger a la rovia de su camarada. Vengo representando al Regio. El Regio es Chapulín por excelencia. No sé qué vergas le pusieron al agua acá, compadre. Pero hoy vengo de un personaje mítico. Y también se puso muy de moda andar diciendo de que... Ay, los personajes de Roberto Gómez Bolaños. Chinguen a su perro, madre. Sí, ¿por qué no saquen los personajes de Roberto Gómez Bolaños cuando no era famoso y trabajaba con Capulina? Eh, nomás los que ya pegaron. Sí, de hecho, trabajó con Capulín, ¿no? Pero yo, Adrián, antes de entrar al aire, este güey se metió en su papel de Chapulín porque ahorita estábamos un camarada aquí afuera y Adrián estaba peleándose con su novia y tú le dices a la novia, no te quiere, yo te voy a tratar mejor. El famoso Chapulín, güey. Para todos los Chapulines pinches cagadas de mierda, güey. Ojalá que un día les dé pinche cáncer de uña y cada vez que se rasquen el culo les duela, güey. No agarren Chévez de la hielera de alguien más. No, güey. Pero luego también están los que está la parte opuesta del Chapulineo. ¿Qué sería? El compa que dice, eh, me estás Chapulineando. Eh, ojete, no te ha volteado ni a ver, güey. O sea, también, o sea, cuando tú dices nomás porque a mí me gustó. No, espérate, ahí es fumbol, es balón suelto. Y muy buena referencia. O sea, pero luego la banda que dice, eh, me estás Chapulineando. Eh, güey, ni sabe cómo te llamas, compadre. La vieja no anda con... Eso no es Chapulinear, güey. Tú tienes que haber andado con ella. No, lo sientas contigo y le dices, y esta morra está en este cuarto con nosotros. ¿Para qué andan contigo? Sí, potesión. Una disculpa, eh, güey, pues así son los... Gracias a la casa encantada que siempre nos presta. Es para niño. A mí sí se me ven los pinches chiclets. Yo me voy a poner a quitar el pantalón, pero se me va a ver los huevos. Y ahorita los traigo como ando bajando de peso, güey. Sí, claro. Los traigo de godo loop. Así, así como caidí. Sí, sí, sí. Están así el escrotito pesadito. Entonces tengo que empezar a hacer ejercicio con el pen. Antes de empezar, segunda fecha en Monterrey ya es un hecho. Oigan, toda la gente que está viendo este especial antes de empezar, 8 y 9. Monterrey, no nos dejen morir. Va bien la venta del de 8, se va a abrir el de la 9. Pero para que vayan todos, vayan comprando sus boletos para mero adelante con tiempo. Porque luego llega el momento y se acaba. Lleven a toda la familia. Es un show familiar y pueden llevar a los niños. Va a volar a Irán. Ay, vieja. Va a volar vergas. No, va a volar a Adrián por el aire como el de los payasónicos del circo. Y ratón, volando. Es hermanos de leche, Onais. 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 Para que también. Puro hielo. Puro pinche hielo de barra. Empezamos con cosas de Halloween, Día de Muertos, que traemos cosas. Digo, fue el año pasado hicimos uno y traemos otras cositas para ustedes. Y es empezar. Día de Muertos. ¿Tú festejas? Festejar más que festejar. O sea, como que haces algo relacionado a eso ese día. Tienes ciertas tradiciones. Ok. Pero la descarga es el pedo. Lo que sí es que es como un pantone. Aquí es el nivel de pobreza o de riqueza. Aquí está bien marcado. La gente blanca festeja Halloween. La gente morena festeja. Sí, es más. Es un hecho. En México está muy marcado. Sí, sí, sí. Tú sabes que si hay fruta y pan de muerto y un altar. Y calaveras de azúcar. Muro aparente. Sí, ya está. Sabes que te voy a decir una cosa que también la gente es bien ojete, güey. Y yo no quisiera que me pasara eso. Les dije a mis hijas. Yo me voy a tomar tres fotos bien verdes en mi vida. Cuando me muera, esas son las que van a elegir para mi altar. No otra foto. Porque si te topas de que murió el tío Gonzalo. Y suben la foto que el vato se volteó en constitución. Y le tomaron una foto el porvenir. Donde está el vato todo verde. El vato está todo verde. Y esa es la que sube. A ver, hijos de su puta madre. Sube una cuando el vato estaba vivo. El porvenir. El porvenir sube una foto. Pero el vato está tirado del suelo. Sí, está hecho mierda. Está hecho mierda. Cuando se quedó dormido en la boda de la tía Raúla. La tía Raúla. Y le tomaron la pinche foto de un tecate rojo. Esos viejos. El vato con el fémur aquí, güey. Pero a ver, la gente se va a enojar. Pero es en serio, carnal. La neta, güey. Los que le quieren pegar a la mamada. Y sobre todo en el norte. En Monterrey. Son muy mamones. Festejan Halloween, güey. No festejan este pedo. Antes de que saliera Coco, güey. La gente. Al chile estaba muerto. Lo revivió. Dos cosas. El desfile de la película de James Bond. Que curiosamente a raíz de esa escena, güey. Con la que abre una de las últimas que hizo Daniel Craig. Se empezó a hacer en la Ciudad de México. Ese desfile del Día de Muertos. Que no se hacía, güey. Pero como la escena salió en James Bond. Pues agarra la tradición. Y la película de Coco, compadre. Antes de eso, güey. El pinche Día de Muertos. Con todo respeto, güey. Estaba muy muerto, carnal. Era nomás en las primarias. En las secundarias. Que te lo querían recordar. Y las abuelas. Que lo hacían. Recordando al abuelo. Que me da risa. Que siempre lo digo. Ponen las cosas que le gustaba al abuelo. Y dicen, eso fue lo que me mató, culera. Quítalo, o sea. Pues sí. Le ponen su tequilita, su pulque. Su tequila, su azúcar. Unos condones, güey. Oye, abuela. ¿Por qué hay un puño de cera y un ojo? Si es que le encantaba. Abuelo. No, güey. No sé cómo va a decir. De pronto, unas tetas y un culo, güey. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues imagínate. Oye, vino gente. Por eso tienes 17 hermanos, cabrón. Está un pinche, una tarjeta del desestrés y la foto de Robertita. O sea, es que tu abuelo antes todavía iba a chupar a burro. Pero también una tradición prehispánica, si no me equivoco, ¿no, bandido? Los altares de muerto tienen un significado. Es más de los españoles, ¿eh? Sí, sí. O sea, no lo hacían. Los esteques y nuestros antepasados hacían los muertos. O sea, sacaban corazones y hacían altares con corazones. Los españoles dijeron, vamos a poner en vez de corazones comida, ¿no? Pan, alcohol, ¿qué más? Caña. La caña. Caña la que le metió a la vieja. Oye, de repente una vergota, sí. No, la teíne, él de encontrar la caña. Pero esto es una vergota, güey. Pero no una vergota. Esa mamá que se parece un mojonzote, güey. Un mojonzote. No, 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 güey. Oye, a mí me da risa porque ponen, de repente, chilaquines. Sí. Unas, este, unas milanesas y un puré de papa. Y dices tú, ¿qué? Es lo que le gustaba a don Gonzalo. Al otro día, alguien le metió el puré de papa. Hijos de su puta madre. Un asesino, ¿verdad? Un asesino. De repente ya no está la asesina, güey. Deja, hay gente que también se pasa de verga. Dos semanas, el caldo ya tiene moho en la calabaza, camina, güey. No era caldo verde, hijo. No, ya se hizo. Donde, pues ahí hay que dejarlo, ¿no? Ese pedo. Pero, insisto, carnal, ¿a quién recuerdas algo que fuera en la escuela? Que hiciera un altar en su casa. Y hay gente que sí me va a decir, eh, yo sí lo hago. Mi abuela sí lo sabe. Acá, acá, pues vivo acá en Xochimilco, si se estila, en el centro sur del país. Pero como norteños, el Halloween fue el que nos empezó. Y es una costumbre también pagana, ¿no? O sea, creo que son de los holandeses. De los que venían en el pinche barco que hicieron en Estados Unidos. Sí, de los pinches vikingos. Todos esos güeyes de allá de Holanda. Los celtas trajeron esta mamada. Que aquí también se ha hecho muy discriminativo. Yo recuerdo, te estoy hablando de los noventas, que me tocaban güeyes. Y ya creo que lo he dicho en otro podcast donde buscaban la casa que diera buen Halloween. O sea, a ver, ¿qué es un buen Halloween? Dulce gringo, un chocolate completo. O sea, no quiero que se vayan a enojar las marcas. Pero si tú vas y te dan un pinche... Hay unos, ¿cómo se llama? El Bocadín. Sabes que hay problemas en esa casa. Se han peleado los papás o ya están divorciados. Todo lo que sea Bocadín, Nicolo. No lo estoy haciendo menos la marca. Pero de repente ves a la hija. Sí, el Nicolo lo venden los piedrosos en los cruceros, güey. O que te dan un burrito de Cristo vive en Halloween. Dices tú, hay pedos aquí. Los niños son golpeados. Pero veas, y veas, sale la señora. Impresionante la señora, un culazo, operada. Milky Way de este vuelo. No así, güey. Así el Milky Way. Yo como clase mediero siempre odiaba, güey. Que las señoras pobres, güey, llevaban a 12 niños, pinches malandrillos. Siempre iban vestidos de Draculita. De nada, güey. Un bato iba en pelotas, pero como lo habían vuelto en papel higiénico. Pensaba que iba de momia, güey, y así. Y les decían, no, no estoy mamando, no traigo nada. O les dabas algo de que, eh, saca algo más. O salga, señora, salga. Tienen dinero, güey. Sí, güey. Ya parecía robo a mano armada, güey. Dinero, panchada. Sí, güey. Ya llegaba la policía y gordo. Se llevaban las copas del carro, compadre, si no les dabas, güey. Un retrovisor. O sea, salía mejor comprar de esas mamás los naranjas, los dulces de esos que tenían efervescencia de limón. Bueno, los cells. Los cells, los hugos, los minis. Yo lo que hacía es compraba. Los canels. Yo los engañaba, güey. Yo compré un chingo de champús en bolsitas chiquitas, güey. Y ahora iba a gelatinas. Ya no vas a escuchar, pinche gordo, es champú. Ya le habían dado una morrida. Oye, siete morros vomitando en el parque, intoxicados con ver el rosita, güey. Oye, a mí algo que acabas de decir es muy cierto. Las señoras oportunistas, esas que llevan a los pinches huercos y luego. Oiga, me da más dulces porque tengo un niño enfermo en la casa. Pues traigasola a la verga, dale, güey. Vea cuántos somos, señora, por favor. O sea, y se ponen a exigir. Oye, terminas dándoles arroz asado así de comer. De ese día, güey, al Rottweiler que tienes, güey. No haberle dado nada ni en la mañana, güey. Así. Nombre, a la verga, güey. Suelten al Rottweiler. Un Doberman. Ahí está tu pinche dulce. Yo, doña. Oye, yo y una vez, no, el camarada le aplicaba. De que, niños, ¿de qué vienen disfrazados? Venimos de rateros. Le dije, pues vamos a hacer el disfraz completo. Ya le hablé a la fuerza así. Y le corredero. Ay, el perfume está bien, verga. Otra práctica también era la de aventar huevos, compadre. Sí, güey. Una tía anduvo muy jodida un tiempo y cuando le aventaron huevos los capeó, güey. No. No los están regalando, güey. Hasta el sartén puso, hermano. No mames, güey. Y es que... Y era... Pero, espérate. Había una técnica, güey. O no, la docena. La docena. La docena. Y déjalos en el sol afuera, güey. Entonces se empiezan a podrir, güey. Y el huevo podrido huele ojete. Entonces... A sufrir. Ese huevo avientas a la casa. No estoy dando... Este... Consejos. Consejos. Pero... Pues el huevo podrido con el sol se queda pegado. Y es un pedo. No, es una cagada de palo bien gachota, güey. Pero supongo que eran los que no daban, ¿no? A los que hueveaban. Le decía, compadre, cómase el huevo, hijos de su puta madre. Venga, 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 venga. Les hace más falta a ustedes, hijos de la verga. Los va a chingar, díganme a mí. Pero sí, es una costumbre. En colonias privadas ya se organizan, ¿no? O sea... O sea, sí, ya tú ni te preocupas. Yo iba a la colonia privada donde viven mis jefes y pinches dulces bien vergas. O sea, yo veía la pinche... Ya no puedo, pero... Veía la bolsita de mi niña y yo decía, la verga, pinches dulces. Pero es poner una pinche miscelánea todo para tu casa. Sí, parecía de grocery shop a la verga, güey. Porque en las colonias nuevas es de mamador. Quítamos platicar eso de que quieren... Aquí tienen dulce de verga. Sí, hay gente acomplejada también que se entenden que traigo con queso, güey. Una western, güey, y unas... Unas criscos acá. Sí, vienen haciendo hamburguesas T o afuera de su casa. Ya vale dos quines a tu mamá para que pague el mantenimiento. Para que pague el mantenimiento y que no lo dejan pasar por la caseta. Tienen que levantar la pluma ella sola. Por pobre. Sí, cómprense ropita, mijándele. Tres bolas a la verga. Vamos con el que sigue. Esto es muy incomún, carnal, es típico. A ver, sin raspar muebles. ¿Qué piensas de los cabrones que exageran al vestirse de mujeres en... Ya están asfixiándose en el clóset, ya está demasiado oscuro, güey. Es un grito desesperado. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Ni en Narnia, güey. O sea, es un clóset en el que un día al año tienes. Es el de Halloween. Es el día en el que te vas a la colorina. Porque ahí ya... Besas a un señor... Incluso hasta puedes decir, no, hombre, es que en Halloween los antros gays son los que se ponen chidos. No, no, no. Papel de baño. Porque hay mucha banda que en los Halloweens aprovecha y dicen, no, es que tú no sabes dónde está el ambiente. En el arcoiris. A la verga. Así te van a dejar el culo. Así te lo van a dejar. Como el chapulín colorado, hijo. Yo te digo que a mí me tocó una vez estar en un Halloween en el barrio antiguo. Y unos vatos mamados vestidos de vieja. Y de qué? Se la reúnen a troca. Se sube un vato y los empieza a morir el gato. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto se va a pasar por vieja! Y agarraba la chicha. Y agarraba la chicha y dices, es vato, güey. Y de repente unos besos. Y el vato, es que todo esto, estoy actuando. Ya mamá, no, el vato de vieja. Sí, 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 no. Estoy metido en el disfraz. Soy un actor de método. Sí, sí, de método. Pero luego también las morras que aprovechan para ese día. Es el día donde las mujeres pueden verse como p***s y no ser juzgadas. Pues no, sí. De hecho, colegialas, enfermeras. Es que todo es p***s, no es colegiala p***s. Porque así te enfermeras p***s, güey. O sea, el de Mary Kay, el p***s. Si te hicieran. A zapata p***s, güey. A zapata p***s. O sea, si te viste. Si te vistes como enfermera. Vístete como una enfermera del IMSS. Te quedan mamonas y de qué. De hecho, sería más chistoso, güey. De hecho, sí creo que ha llegado gente vestida del IMSS. Yo he visto en fiestas de disfraces que gente se va como enfermera del IMSS. Y sí está chistoso. Dime qué hospital se visten así con ese p***s, güey. Oye, soy. ¿Qué otra? Gatúbela. Gatúbela. A ver, mija. Pesas 87 kilos para esas bolsa de costalito. Si se van a disfrazar de enfermeras del IMSS para hacerlo todavía más real, pónganle mecos del doctor, del R1. Ándale. O del director del hospital. Sí. Todavía lo hace. En la espalda. Los hace mucho más reales esos disfrazos. IMSS y te digo, eh, pásame una chave en la fiesta. En tres meses te lo dices. Oye, ¿el baño lo puedo usar? No, se puede usar. Me decían aquí afuera. Hasta diciembre tenemos cita para el baño, te dicen. Pero te digo, aquí es lo que te digo. Y los vatos también. Yo digo que es fericita de más. Oye, ahí están los pinches disfrazitos de... Le mandamos algo acá, se encanta. De, pues, avéntate un disfraz de Pedro Picapiedra, Chapulín. Pero, ¿qué necesitas? Eh, compadre, si nos vestimos todos de p***. Y andamos en... A ver, güey. Todos, todos. Algo me estás diciendo. Todos lo hicimos, carnal. Yo me acuerdo que me disfracé de Blancanieves en un antro. Y al chile pensé que estaba chistoso. Y al contrario, güey. No sabes cuántas veces me canastearon, güey. Preocupante. Preocupante fue como que, pues, traí un pinche vestido. A la Blancanieves me puse un afro. Fue para improvisar y salir del apuro. No, era una p***. El preocupante es cuando traen un vestidito los vatos que de pronto sí, un huevo o... O eres un huevo como tú, que tienes buen cuerpo, güey. O sea, uno, como Blancanieves, pues, padezco la p***. O sea, bruja la manzana, güey. Pero tú con buen cuerpo y luego las aguites de repente un vato p***. No, no, estuvo de la verga. Aquella vez en el antro me acuerdo que fui al que se llamaba... ¿Qué antro era? Dubái. ¿Dónde es el Rakata ahorita? Y después fui de Club mucho tiempo, pero era cuando era Dubái. Y a su verga la cantidad de agarradas de culo que me dieron. Y yo, a su madre, pobres morras. Pues, también a lo que se exponen en un antro, carnal. Che, gente, es bien gacha. A mí me tocó mucho sueño ser animador de piezas de Halloween en antro. Y se subía a raza el gato con los huevos de fuera y de repente se lo estaban... No, yo aprendí. Ya los siguientes fines me llevaba faldita más apretada. Ándale, ¿pa' qué no? Es hermoso, güey. Y ya de qué. Ya en el guachis no me dejaban. Le decía, te veo en el baño. Ahí te va esta observación, güey. El chile, el gran Daniel Migraña me la hizo saber hace unos cuantos días cuando hablamos de esto. Pero ya ves que se maquillan de catrinas en Halloween o en Día de Muertos. Y como que el maquillaje hace que te pongas blanco aquí, güey. Y más el vestido que tapa todo el cuerpo. Es bien fácil caer ante las garras de una catrina. Porque lo negro hace que se... Es pura trampa y mentira, güey. O sea, de pronto la ves al día siguiente esa pinche de... Te llevaste... Oye, ya más tallado el maquillaje y dices, kung fu, panda. Te llevaste un mandril, compadre. Pero te digo, como maquillaje coreano, güey. Te haces más afiladito el mentón como Catrina. Y luego, no sé, el vestido le tapa todo el pedo. Y dices, ahora, véngase pa' acá, güey. Que tú ves la cara de la chava, güey. Digo, el flaco, hablando. Pero ves la cara de la chava. Y como lo gordo está tapado con pintura negra. Sí, está atachado. Donde tú vas a besarla, güey. Que crees que ibas a llegar topas antes. O sea, aquí está el... Yo vas a llegar a lo largo. Ah, cabrón. Pedazo de cachete aquí. Sí, sí, sí. Y no se ve, güey. No, es una gran técnica. Eso sí. Si estás muy, muy cabrona. No hay maquillaje que pueda con eso. A mí me tocó que a una vieja le dijeron Kung Fu Panda. Y le dijeron, eres Kung Fu Panda, güey. O sea, no, eres una Catrina. Eres Kung Fu Panda. Está bien, mamón, güey. Pero si estás ahí de los 65 entre los 65 y los 85 como morra, sí te puedes dar esos así con una maquilladita. Si ya traes las tres cifras, no puedes traer maquilladita. No salgas, mejor. No, no. Puede salir, puede salir. Oye, a mí me da risa porque el memo y yo una vez lo conté que se fue de Indiana Jones y todos creen que era el de reportajes del barato. No, no. De que sigan señores con ustedes, el de reportajes de Alvarado, güey. No, ¿cómo se llama? La gente que no sabe quién es, es este señor. El de las cápsulas de Milenio de don Fernando Seriñá, güey. Sí, el vato con sombrero, güey. Eso también, a ver, si no traes el... También tienes que traer el cuerpo para ciertos disfraces. O sea, comadre, trae 150. ¿Y quieres el más Simpson? No. Pues no. O sea, de que hacía. Llegó el de la tienda de cómics, ¿o qué fue? Tienes el vato de la tienda de cómics. Pero, o sea, tienes que al menos como... Es como el vato, trae 150 kilos, ¿sabes cuenta que la mole, güey? De Darth Vader. No, compadre, Darth Vader era un pinche emperador, güey. Tu país es emperador, pero de la galleta. De la galleta, ¿verdad? Pero siempre había un vato que llegaba de Stormtrooper gordito, ¿verdad? Que se le veía así la pancita. Primero en morir vas a ser tú. No, cuando corran los Stormtroopers. Este pinche timbón de... Ese timbón, compadre, te da una cosa. Un azúcar de Cinépolis VIP. No, ese timbón es de una buena vida. Sí. Hay que tener esta timbita. Esta es la sana. Esta es la sana. Esta no. No puedes agarrar mucho. Esta no. Es esa. Es que tú estás increíblemente extraño porque tienes nomás timbita. Pero de todo lo demás eres flaco. Ve tu brazo, güey. Ve tus piernas. Tengo que levantar peso. Está raro, güey. Sí, como que todo se acumuló en el centro. Todo fue que... Yo soy el sol. Y los planes están a los lados. Es correcto, hermano. Pero ya vas para abajo. Vamos para abajo. Ya vamos cinco kilos tumbados. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo, pero para la tierra. Pero para la tierra. Ahí están las dos tipos de decoración. Podríamos decir, hablando de decoración. Que sabes que sí te comenté que a mí me pudo mucho que el año pasado... Oye, mi vecino, güey. Pinche vato colgado ahí. Y digo, güey, pasó Halloween y seguía colgado el vato. Y dije, ajá, se mató. No, no, no. No era decoración. Ya la seméfo lo descoló. Hay colonias en las que empieza una especie de guerra fría, Carlos. De que empieza esta onda de... Por ahí es el 15 de octubre. Por ahí. Y empieza una vecina. La del 2736. Casita mamalona. Le pone un bordeadito de luces naranjas. Y ok. Y luego la otra... Ay, qué bonita se ve la casa. Se ve sobria. La vecina del 2740 dice... Ya para el 16, güey. Dos calabazas de esas inflables arriba. Más las luces. Y la del 36 dice... A mí no me la vas a hacer pendeja. Pendeja, pinche. No me la vas a hacer pendeja. Ya para el 17, güey. Tiene un espantapájaros. Freddy Krueger en el patio. Siete calabazas, güey. En cada una de las aristas de la casa, güey. Toda la iluminación, chinga. Hasta puso las de Navidad, güey. Se adelantó. Metió a Santa Claus. Metió a Santa Claus. Pero en modo Halloween. Y empieza esta guerra, compadre. Y no ha llegado ni el 28. Ya para el 30, compadre. Hay hasta... Mantas, carajo, güey. Ya hay pasos por tu color. Y dice... Sí. Sí. Se presenta peso pluma. No, 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 no. O sea, dices tú, espérate. Pues, ¿de qué se trata, güey? ¿Sabes cómo es esto gradual, güey? Que, por ejemplo, los primeros de octubre, con todo respeto a las marcas, pero la señora va y compra Home Depot. Es la burjita con las patitas adentro. Vale 3 mil pesos el inflado. Pasa la doña Carmen, la del 36. Y va a Home Depot y compra los dos fantasmas y los dos fantasmitas. Esos que siempre ponen en las casetas de vigilancia. En las colonias nuevas. Como Gasparines. Sí, Gasparines. Y va a pasar a doña... Ah, esta hija de su puta madre ya empezó. Y ya te brincas a cosco. Ya cosas más caras. Ya cosas que no son inflables. Que son monos que hacen... Niños así, fantasmas. No voy a decir porque le puede llegar el video, pero yo hay una colonia de ratos que inviertieron una lana de pinche bruja que ahorita está de moda en una pinche escoba. Vale 11, no sé, mil dólares. No sé cuánto vale esa mamá, güey. Es el equivalente al trineo de Santa Claus en Navidad. Pero ya no estás metiendo inflable. Ya estás metiendo un hombre lobo. Y yo le di la vuelta a ir por mi colonia y ya dije a la verga. Ya de que estaba la CEMEFO, Fuerza Civil. Un vato tirado. Pero sí se chingaron a un güey. No, pero... Oye, que le pediste a tu vecina. Increíble la decoración. Sobre todo me encantó la bruja que puso. Es mi mamá. Es mi mamá. Está viviendo con nosotros. Dice mi mamá que estaba en la mecedora echándose un café. Que gente se veía. Me sacó un pedo. Pero sí, ya. Y a mí me tocaba que en la colonia de mi mamá llegaba un vato. Que los niños llegaban a pedir Halloween. Y el vato salía corriendo con una sierra, güey. Pero el vato traía un nivel de sobrepeso donde corrió dos, tres veces. Pero a la tercera ya no corría. Ya de que... Fui sorrisado. No, a mí es como que me persiguiaba con una sierra, pero de nalico. Cinco cabrón, dos encapuchados. Una GMC. Cierrate a la verga. Cierrate a la verga. Está también... Esto es que es una... A ver, si hay gente también... Unificar un criterio, carnal, en el volumen de intensidad. A lo que voy es... Hay colonias que son muy grandes, privadas. No sé, aquí en Sierra Alta, Bosque Encinos, Bahía Alto, Las Estancias, La Herraduosa. Hay muchas casas. Y siento que a veces no se ponen de acuerdo en el nivel de intensidad que le van a meter, güey. Entonces está la clásica casa con Gasparín, como decías. Sí, que la brujita. Luego está la señora loca maniaca que dice... Ah, bueno, quieren jugar a este pedo y ponen costalados. Sí, oye, puro vato colgado. Puro colgado, siete cabezas. ¿Viste lo que hizo una plaza que se metió en pedos? Punto Valle. El año pasado se metió en un pedo. No sé si lo alcanzamos a ver en el capítulo. Pero se metieron en un pedo porque pusieron una decoración muy intensa, güey. Era un pinito de puras cabezas. Sí, güey. Era una fuente, pero, o sea, con puro pinche... Y cabezas. La neta sí estaba chida. Decía, la plaza está ahí. La plaza... Sendero comercial está caliente. No, güey. Luego nos deben la del p... No, la verga, no, no. Yo te digo una cosa, es que una araña, una brujita... Sí, exacto. Una momia, no hay tanto pedo. Pero ya cuando entras, si hay unas vísceras de puerco en la entrada con sangre... Ya dice, señora, ya es... Ya, ya es feria. Un cabrito embarillado. Un cabrito embarillado. Un cabrito embarillado. Oye, pon ese pinche juego, güey. Ahí en la indepte, güey. A los dos días nomás está el puro brazo. Nomás hacerlo así. Sí, sí, sí. Y ya llora, güey. No, ya nomás hace el brazo electrónico y luego se roban el motor. Ya es un dispensador de motes nomada, güey. Ya se lo robaron. Ya la verga, guerrón se lo llevó. Ya el bato que te venden el punto, ya no sale él, pone él. Sí, sí, sí. Al chile sí los gringos lo llevan a un nivel... Pues bueno, insisto, estos güeyes son los que nos han cascadeado esta tradición. Que como otras ya llegó, el Thanksgiving también se da mucho ya, carnal. Hay gente que ya se junta a cortar el pavo, güey. ¿A qué? A la verga, hijo. Y como hay partidos de NFL, les gusta mucho de... Yo tengo compas que lo hacen, la neta. Los quiero mucho y todo el pedo, pero no, no. ¿Qué le dices? ¿Tensi? ¿Qué cabrón? ¿A quién le estás dando gracias? Ya te viste, ya te viste el codo, güey. Ya te viste el cuello. No, tú, tú. Tú dale gracias. Dale gracias a que no te mataron. Dale gracias, eh. Bueno, yo en el otro. Esto es muy emblemático. Yo he visto en telediario, en las noticias, cuando de repente va el reportero. Y sí hay gente que me respeto es porque van a... Pues yo tengo abuelos que fallecieron y voy a la tumba. Y pues le dejas una flor. Le dejas algo bonito ahí. Pero hay raza que botanía ahí en la tumba, güey. Que de repente están chingándose un botanillo, güey. Pues de eso se trata. El 2 de noviembre, carnal, ahí me tocó ir a grabar a un radar en una ocasión a este panteón que está en San Pedro, por la UDEM. Ajá. Es un... El Valle de la Paz creo que se llama el panteón y es muy bonito. Y el 2 de noviembre, desde hace años, le meten como esta onda, pues tipo coco. Así se ve muy pintoresco y una señora ahí conoce y perdió a su hijo joven y le gustaba mucho la banda, compa. No mames. Entonces, más que a estar tristes ese día, la señora obviamente llorando así en el hecho de su hijo, pues. Pero había banda. Mamá, el mechón, préndeme. O sea, es como la forma en la que lo estaban honrando. Claro. Y lo estaban recordando, pero pues ya dependiendo qué le gustara. Imagínate, Infected Mushroom. Sí, de que llegas. O sea, estando bien triste. Y estás bien. Ah, pues a mi hijo le gustaba. Y de repente se le daba, mi hijo, un ácido y una tacha te la dejo aquí recordando. Mira, que Lalo, tú y yo somos los papás de ese niño, de 17. Y que Lalo, o sea, estamos súper tristes y que Lalo nada más le ponga atrás el súper Psycho Trans. Lo. ¿Qué otra cosa estaría bien random que le hicieras de homenaje? Yo, por ejemplo, que a mí me tocó una vez ir a un panteón y que al vato de al lado jalaba con las muñequitas, güey. Era una botarga, güey. Y le pusieron ahí la botarga. Puede ser, también. ¿Te has visto, por ejemplo, las tumbas de los niños que les ponen así como un botla allí? O sea, que es feo. Cuando vas a un panteón y ves la tumba de un niño, se siente bien feo, carajo. Carajo, son viejos que hasta la señora que entrevista, oye, ¿y cómo era su esposo? Bien borrachito, me tiraba mis vergazos. Y también mi hijo era bien borrachito. Se los llevó una verga los dos en la Ford 150, se voltearon. O viste la señora que declaró envenenar a su marido así de que la viejita. Ah, sí, le empecé a poner veneno para rata. Hombre, no se quedaba dormido. No, 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 y el vato patalía, güey. Sí, 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 güey. Hombre, sácate unos pinches. Sub de guanábana. Ya ves que la guanábana no se oye tan bien. Está bien sexto sentido ese pedo, güey. Pues te digo, esa señora, yo supe esa historia de que le metían unos vergazotes a los maridos. Y no, o sea, se trata nada más de poner algo que le gustaba. No sean tan específicos. Ni delaten al viejo, respeten. Y me llaman todos. Todos en la pinche. Porque hay mucha gente que, acuérdate, cuando lo hemos dicho todos, cuando yo me muera, no quiero que vayan a hacer un funeral. Quiero una fiesta y la chingada. Y a nadie le cumplen ese pedo, ¿verdad? O sea, te vamos a enterrar, pendejo. Déjate de pendejadas. No, yo, chile. Sí, café. Yo le dije ese chingón. Yo le dije a mis hijas, incinérenme que se va a atar un verbo el pedo. Y las pinches cenizas, aviéntelas en una taza de baño de un home depo. Oye, qué revolución. Que te incineren y luego todavía diga alguien de qué, qué pedo. ¿Van a hacer carne? Huele mamalón. Sí. Huele mamalón este pedo. Oye, huele a barbecue, güey. Van a hacer pulporco. ¿Qué, güey? Dijo, si ya salieron las costillas, sárganme una. Oye, pero está bien ver lo que dijiste de que exhiben a los viejones, ¿verdad? De que de repente es que lo queríamos mucho, el viejón. Cinco películas porno VHS. Sí, güey. Y un anal plug de esos que se meten en el ano. Garganta profunda, lluvia de s***, lluvia dorada y Lola la trailera, la verga. O sea, un anal plug y así de que es que le gustaba un chingo del señor. Era mayoso ese chingo de f***. Sí, de que, güey, no me lo exhibas al señor. Era directivo de pinches de FEMSA. También está, acuérdate, carnal, que los funerales a cuerpo presente o la misa a cuerpo presente de que, pues ya sabes que tienen que maquillar al muerto y la chingada, güey. Entonces, yo nunca me he atrevido a ir a dar mis condolencias y ver un muerto. O sea, jamás he visto, no me atrevo, sinceramente, sea quien sea, no lo haría. Pero sí, hay gente que de pronto, y yo los he visto, güey, creeme. Estaba aflorada, es que se toma muy en serio eso de ir a llorarle al muerto, güey. Te extraño, cabrón. No, ya no es. Ya, o sea, ya. Yo llegué a ver a mi abuelo y a un tío mío. Pero estuvo bien cabrón porque yo fui en una... El fallecimiento de mi tío, al lado, güey, a lo que dices tú, que se pasan de ver con los maquillajes. Me pasé a echarme un café y me paso al lado y dije, oye, Walter Mercado, está aquí, lo están melando, güey. ¿Te acuerdas de Walter Mercado? Sí, sí, sí. Y me dijo uno de los vatos, no, bueno, de los hijos, dijo, no, es mi mamá, güey. Más que si me la maquillaron, mi nojero. Parece que... Oye, se murió el payaso ventino, ¿qué, güey? Oye, le gustó... ¿A tu mamá le gustaba el guasón? ¿Y tú no te vas a ir a hacer el tío? ¿A tu mamá le gustaba el guasón? Imagínate, el payaso ventino. No, señor, no, señor. Toracho y lo chito, qué güey. ¿Por qué trae peluca? No, es que sí se maman. La neta, los ponen de que llega el viejo así de que va a velar a su hijo. Eh, mi hijo no era j***o. Es porque... Picho viejo bragado. Mi hijo no era j***o. Señor, señor. No, no, señor. No, no, señor. Usted está aquí al lado, usted está aquí al lado. Acuérdense también que su hijo murió todo chamusqueado, señor. Se quemó ahí en hornos y hace los planos. Está enojante también cuando los funerales llegan, llegan... Pues, es de que está el viejón ya y está la familia llorando y llegan dos morras más con dos niños. Ah, no, te estoy... Ah, eso es bien incómodo, hermano, porque sí ha pasado. ¿Y usted con quién viene? O que nada más está bien, mira, que se muere el viejón y nomás, o sea, una señora, leggings, 45, o sea, en sus carnes, pero en la esquinilla así nomás así como llorando. ¿Y quién es a quién es? Y ya, ya deja tú y a la doña, ya se empieza de que, oye, ¿quién es ella? Con un niño y el niño cagado a tu hijo mayor de 42, así. Y nomás la señora va y de que, mira, no sé quién sea, la verdad, no sé quién sea, pero no me parece correcto que estés aquí. Y en leggings. Porque ya pregunté y nadie te conoce. Ay, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Yo nomás pido el 35% de las empresas. Mira, mira, Jesúsa, cuando tú le estabas reclamando, yo se la estaba mamando. Y nomás se ve donde muerto se ve la... Ya discusión. Al mal muertito. Es de que cuando tú le hacías una de pedo, yo se la estaba mamando. Chipote chillón, chipote chillón. Oye, ¿qué daño nos hizo estas películas de Tim Burton, güey? Primero, cuando los vatos se disfrazaban del hombre de manos de tijera, que si avengo del hombre de manos de tijera y el vato le dices, compadre, parece que tienes polio, güey. O sea, parece que tienes hepatitis, güey. No te ves como el hombre. Parece la del amor, Saba. Sí, pinche vato crudo, güey, de una peda de... Ay, había puñetas que se lo tomaban muy en serio. Y estas mamadas sí se las llevaban de metal, güey. Eh, ponte foamy, güey. Foamy o cartón. Y sobre todo también las morras que... Oscuras. Siempre aprovechaban para ponerse... ¿Cómo se llama esta tela pegada al cuerpo? Ajá. ¿Cómo se llama? Eh, látex. 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 Tipo nalgótica. Gatúbela. Pero es lo que te vuelvo a decir, güey. Que no todas las góticas se ven como las que vemos gringas blancas nalgonas chichonas. Y morenas también. A ver, Jalibervy. Claro, que están muy guapas. No estoy siendo discriminativo. Es como si yo me vistiera de látex. Pues parezco un pinche chorizo mal amarrado. El Sam Smith, güey. ¿No has visto este vato? O sea, ¿de qué te digo? Se le tri... Digo, no hay pedo. No tengo nada en contra de los... Pero al chile se mamó, güey. Ese vato con corbatita, güey, salió. Digo, yo soy conservador. O sea, al chile sí, ya. Lo declaro. Pero este vato ya sale con un dildo en el culo, güey, cantando. Y ya distrae de lo bien que canta. Sí, dices tú. Ya no pongo atención en la segunda rola. Estoy viendo cómo se le ven los huevos. Sí, ya la traigo paradísima para el coro, güey. Ahora, ¿no te tocó esas tipas darks en los años, bueno, dos miles? Yo llegué a salir con alguna tipa dark que parecía... Pero yo dije, oye, ¿no dormiste bien? Dijo, no, es que me pintó la línea de aquí abajo del lineo. Pero le andan pegando a la mamada. A mí me tocó que nos juntábamos en la casa de una morra dark. Y la morra en Halloween sacaba la ouija. Que yo le decía, mija, es Monte Carlo. No trae espíritu. Dije, las Monte Carlos... Te agarras un espíritu, un albañil o... Sí. O digo, no, no, no es una ouija, verga, de esas que fue encontrada de un árbol. Era de cartón. Sí, era de cartón. Pero empiezan... Que los pinches espíritus nos digan... Y nomás, se oye un pinche ruido raro y se surren. Ay, se escucharon, se vayan de la... No, que es muy pinche bruja esta tu puta madre. Yo ya me voy, güey. No, es que se escuchó algo ahí arriba. No, no, la verga. Yo ya me voy de tu casa, güey. Es muy verguita. Es que se movió el perro, pues está vivo, pendejo. Sí, esta clásica morra que te subías a su carro y siempre estaba... Wake me up. Bring me up inside. I can't wake up. O que traía... También se las de, pero... Tres de este corta y ese kilo. Es que me comí mi propia sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál era? Yo les digo cómo no va a fallar. A ver, ponla, traigo una hacha. En Home Depot la vas a comprar de dos y media la cuerda. Mira, ahí tengo una pinche sierra para cortar madera. No, es que también a veces son gritos. Gritos de atención y, bueno, Halloween es una buena época. Halloween es una época, carnal. O sea, de octubre en adelante las morras empiezan a querer de... A ver. O sea, ya... Vete el contexto. Algo pasa, carnal. ¿Qué pasa? En los últimos tres meses del año las morras necesitan un poco más de afección. Entra la época de Scorpio. No sé cómo verga sea o este pedo, pero las morras y los vatos también, güey. No, no, no. Los vatos quieren que su miembro duerma calientito, güey. Entonces empieza a darse un intercambio de... Ya para enero estás mandando a la verga lo que te haya llegado. Y las morras también te mandan a la verga. Pero estos tres meses son ideales para estar cogiendo. ¿Crees que hay relación que dura octubre, noviembre? ¿Quieres llevar a alguien a las cenas navideñas? Es cierto, güey. ¿Quieres llevar a alguien a las fiestas de Halloween? Es bueno. Eh, güey. Te invito a una fiesta de Halloween. Esa es la propuesta de cita más usada en la historia, compadre. Vamos a una posada, ni se diga. En noviembre, día de muertos. Empiezas a conocer a la familia. Eh, vamos a juntarnos para panecito muerto. Le mandas un panecito muerto a la oficina, a la morra. O sea, tienes demasiadas escudas. El amigo secreto. ¿Cuál amigo secreto? Yo te quiero dar hasta para llevar. Secretamente no. Oye, pero tienes toda la razón. Porque en octubre la conoces en la fiesta de Halloween. Y luego el 2 de noviembre vas a la casa de la abuela a comer pan de muerto. Sí. Y a venerar al abuelo que se murió. Sí. Don Gregorio, pinche viejo bragado que tenía seis familias. Nombre de antes, nombre de antes. De esos que tenían seis familias, güey. Y que la verga le jalaba todavía a los 50, a los 60 años. Y te das cuenta ahí de la familia, güey. Te dan un pedacito de pan. Ahí se amaciza en noviembre la relación. Y en diciembre... Ya, ya para diciembre estás echando pata, güey. Te la estás cogiendo. Estás yendo a la casa de ella. Sí. Vas a la casa tuya a diciembre. Y en enero te manda a chingar a tu madre. Porque la dejas y se fue a Pachuca a jalar. Ya la estaba trabajando. Ya la estaba trabajando. Sí, sí. Al chile en enero ya es de te hartas. Tú también es de que... Qué vergas, güey. O sea, ya. Ya no estás tan de buen humor. Cuesta de enero. También te da un chingo de arrepentimiento. No trago dinero. Exacto. Te gastaste un vergo de larga en ella, güey. Y dices tú qué pendejo. iPhone 15 y la vieja se fue. Sí, güey. Es su puta madre. Es esta época, carnal, también. Vamos con el que sigue. Que esto es delicioso. Aquí puede salir un monólogo, güey. Los disfraces de oficina. Disfraces y decoración, güey. Es muy, muy de empresa que paga mal. Muy de malas prestaciones. Sí, de que no hay seguro. Muy de llevar pizza para que jale la banda. Ajá. Es decorar. Como estas ideas pendejas que tienen las grandes empresas, todas cuadradas, güey. Y las chiquitas también, algunas muy cuadradas. De mis empleados van a ser más felices porque les decoro de Halloween. No sé. Si la es una 9 milímetros, se matan y matan a varios. Es para también desquitar las funciones que hacen los DRH, güey. Sí. Los que más vergas hacen, güey. Nomás están viendo a ver que están chismeando. Son los chismosos de la empresa, güey. De que se porten bien todos. Pues eso jalen y pedos. Contratar también. Pero es decorar. Y la comunicación de que, por favor, vénganse disfrazados. Sean parte de... Hablan mucho del trabajo en equipo y de que están sometidos también a la cultura de la empresa. A ver, Lourdes, tú ganas 25 el mes. Yo ganó 8. Ponte a pensar el mensaje que mandas a tus jefes si no vienes disfrazada, Johanna. Qué objeto, güey. Ponte a pensar porque no se ve que traigas la camiseta tan puesta. Y, bueno, es como que te quede mucho, pero... Ya, sí. Sí, es el R.H. El clásico departamento que ya no se llama Recursos Humanos, se llama Capital Humano. Hijos, o sea, le cambian el nombre para suavizar. No hay unos departamentos de felicidad. No, es que ya... Es que ya está acá. Está tan de la verga la cuestión laboral actualmente que tienen que hacer estas mamaditas, güey. Y esto, esto. Sí. Estas mamaditas las ponen así en el anaquel, pinche balastra de luz de esa que... De luz blanca, pero sí. No te puedes dormir ni de pedo. Y eso llevó... Pero poniendo estas mamaditas es como los 7.500 que te pago a la quincena. Es lo que estamos criticando, sí. Porque el ambientito. Está bien ver a que llegas a la oficina y tú dices, ¡Ay, decoraron con telarañas! Y te dicen, no, no vinieron los de intendencia. La pinche vida está bien, puerca. Y lo quisieron hacer así temático porque huele a mierda. Dicen, no, es que se le quedaron el huevo con los palitos y se le quedó a don Ramón. A don Ramón, el de intendencia, y lo dejó en su frasco y lo abrieron. No, a mí lo que me caga es de que siempre hay una vieja pedera. No lo vayan a tomar a mal, pero pasa de los 30 años, vive con su mamá. Papá se fue o falleció. Sí, normalmente no le conocen, vato. Si anda arriba del 8, 5, 8, 6 de peso, lo tengo que escribir porque me pasó en la oficina. Y la vieja es pedera y te compromete. Tú vienes cagado, güey, tienes que pagar uno. Ahí Chanel te está pidiendo el pago de la tarjeta o American Express o lo que tengas. Y llegas y te deja un quequito con una calavera. Feliz día de Halloween. Y te compromete a que tú también tengas que desembolsar algo. Porque si no, dice, pinche vato culo, güey. Y tú, mija, no me des quequito. Tengo azúcar, a chile. No me pongas quequitos aquí. O te pone chingo de papelitos naranjas así en tu... No, güey. Yo quiero jalar. O, por ejemplo, todos los departamentos, todos los colaboradores tienen que entregar una calavera para el viernes antes de las 2. Chingas a tu puta madre, güey. Las calaveras, güey. Ya. Ya. Parece el norte, güey. Toda la gente, güey. O sea, se lo toman bien en serio, güey. Y la neta, no están tan chidas las calaveritas. No. Sabes que te vale verga las calaveras cuando... A ver, que pase, Luciano. A ver, tú, calavera. Ayer pasé por tu casa y me agarraron los perros. Me agaché de la calle y me mordieron los huevos. Bomba. Esa es una bomba yucateca, güey. O sea, no tiene nada que ver con calaveras. Sí, de que ahí andaba Adrián y la calaca estaba atrás de él. Pero cuando Hermanos de Leche terminó de hacer, se dio cuenta que la mole moría también. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué tal? Es un pinche estudiante de filosofía y letras. Pobre que eres, güey. Nomás en Halloween, cabrón, le sacas un poco. La vendes a 150 la calavera. Chingas a tu madre, cabrón. Oye, pero me da risa por las calaveras de más. Ahí va. Que dice, ¿trajiste tu calavera? Estaba Adrián Marcelo visitando a la calaca. Cuando de repente llegó la mole y se hizo caca. La calaca dijo, no llegues más por aquí, porque si te llegas conmigo, te vas a hacer pipí. Ahí terminas. Y el otro. La calaca decía. Sí, 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 sí. La calaca decía. Que no me dieras a los ojos. Y todos decían. Sí, güey. Qué cómodo. Las alargan de que. Sí, güey. Era en pipí. Era en pipí, güey. Era en pipí. Sí, güey. Y el bato. Cañones por aquí. Cañones por acá. Don Rubester llegó a la ciudad, capitán. Ahí estaba Eleodoro manejando por Garzazada. Sí, güey. Calaca se va, güey. Dices tú. Ya, güey. Es una. El Canelo. Sí. Ahí en su pelea. Y llegó por ahí a la muerte. Y ya, y termina, güey. Llegó a la muerte con Canelo. Le dieron un golpazo. Pero, ¿saben por qué? Porque puso un tuitazo. Canelo dijo. Hoy me voy al infierno. Porque no le he pagado a mis amigos los tierros. Ah, pero Julio César Chávez. Ah, otra vez. Esa es la feria de más. Es correcto. No hagan tantas calaveras. No son tan halagadoras. No, no. Vamos con lo que sigue. Los disfraces. De moda. Yo vi a una chava que dijo. Yo. Ay, otra vez. Y van a decir que tengo gordofobia. Pero yo estoy gordo, güey. Me dice, voy a ir de Barbie. La vi, está gordita. Le dije, tú andas de barbecue. No. No. Viene Barbie. Viene Barbie. Pero la que sí se están pasando de verga, compadre. Que lo vas a ver un chingo, güey. Va a ser el típico vato disfrazado de la monja. Con un aro al lado. Así un aro de tubo de PVC. Con puras Barbies. Pero, ¿sabes? Que vivimos entre puñetas cuando es un TikTok que tiene 300 mil likes, güey. De que, güey. Ya, güey. Ya, güey. O sea, tenemos que parar con ese mame, carnal. De... O sea, todos pueden ser la monja. Tiene una máscara. Es como medio metro, güey. Nomás es que consigas un enano, güey. O sea, no tiene mérito. O sea, tiene una máscara. Y se hace así cuando... O sea, no hay mucho mérito en ser la monja, güey. ¿Qué dirías tú si te dicen, oye, Adrián, tengo a la monja la original para que la entrevistes con un porrocón? ¿Qué le preguntarías a la monja original? No, pues es que, güey, lo sometes a algo que no... Ni siquiera sabemos cómo habla, güey. Es... Bueno, es el que hace la voz, él. Sale de él. O sea, si pones una grabación, ¿no? El DJ ahí le pone la grabación y este güey nomás, me imagino, se mueve. Y si no quiere ir a jalar ese día, le va a hablar a otro güey, Luis Carlos, de 27B. Faltó este vato. Te pones hoy la monja tú. Y ya, esa es la monja. Es reemplazable. Es como el medio metro, que al final había siete. Los juntabas y hacía seis metros de estatura. Sí, güey, como Gremlin, ¿les echaron agua o qué vergas? Tienes toda la razón. O sea, acá no es por quitarle mérito, porque no lo tiene. No hay mérito. No hay mérito. O sea, no hay mérito. Está chido que vayas al parque y veas ahí. No vas a ganar tú el concurso de disfraces si te vas de la monja, porque va a haber otro siete. Güey. No lo vas a ganar. Los antros, güey. Es una máscara, güey. Ya lo veo, coparé. Ya lo veo, varios vatos, hombres distrazados de monja y con la rolita. De Durango salieron. Y los amigos, los cagapalos de los amigos. ¡Eh! ¡Tiene que ganar! Y cagando el palo así, poniendo mucha presión. ¿Este de qué es, carnal? Es el de Oppenheimer. Discúlpenme que esté un pendejo, pero es una serie, ¿verdad? No, es la película. ¿De qué es la película? El que fue el que hizo el desarrollo de la bomba atómica. Ah. Que tronaron en Hiroshima. Que yo digo que si llegas así, no está tan chido. O sea, que mejor llegues de bomba atómica. Puede llegar de ya impactado por la radiación. Pues, claro, es tu amigo el deforme. Ándale. Que llegues de bomba atómica y abajo puras puros legos. Aperas voy a caer. No, pero... Mira, este año... ¿Te acuerdas que el año pasado fue Harley Quinn? Este año es La Monja. Este año es Barbie. Yo creo que Mario, ¿no? No, el de Oppenheimer no creo que lo vayan a aplicar tanto. No se va a dar cuenta la banda. O sea, pero Barbie, Ken. Puede ser Barbie, Ken. ¿Tú tratas de acordarme? Que esto ahorita muy de moda parte de la boja. O sea, el de Harley Quinn tuvo muy de moda. El de Joker. ¿Eh? El de Joker duró mucho. ¿No hubo película de ahorita sin que pegaran? Podría ser una de... ¿De Marvel no hubo nada, vea? No, vea, no hay... Está pinchón el... Pero nunca... O sea, el disfraz chido es el que tiene creatividad, güey. No es el que más miedo da, güey. Me acuerdo que una vez en un antro ganaron las barritas de Movistar, güey. Se fueron unos vatos así como que estaban... Fue muy, muy... La neta fue de que... Ah, mira, se mamó. ¿Qué otro he visto así? La gente que hace como un frame de YouTube y se pone un video dependiendo si lo hace bien. Está bien. No sé. Yo creo que ahorita pegaría, güey. A ver, güey. Me imagino un disfraz chido, güey. Un disfraz chido. Tú una vez de Cola Loca me acuerdo que llegó así como que se estuviera pegado en... Estaba chidillo. Del tigre de Toño, pero cuando estaba gordo de las focaritas. O de Melvin, ¿verdad? Imagínate. Van a desfrazarse de brincos dieras, vas a ver. Yo es de brincos dieras, sí. Yo una vez les dije, yo voy, yo concurso y todo el pedo. Y me estaban esperando para el concurso. Les dije, ahí ando. Fui de p... Encuentrenme, pero... Pero ahí estaba, güey. ¿Yo sabes de qué me voy a disfrazar, compadre? De antialcohólica, güey. ¿Cómo sería eso? Pues así me voy a comprar mi trajecito verde y un aparatito. Y un es ahí. Y de que... Despachador de gasolina es otro que he visto. Despachador de gasolina. O... O me voy a... ¿Sabes de qué me voy a disfrazar? De señora. De señora. De gorditas doña Tota. De las que te atienden de gorditas doña Tota. Sí, con cofia. Con malona. Con la cofia, con un... Y así señora, así gordita. Sí, 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 sí. Y luego así con agua de revueltijo. Pachi, pachi. Pachi, claro. Y acá, así, te mamás. Y haciendo gorditas de revueltijo. Sí, güey. Es bien clásica la trabajadora de... De Bonais. De vendedor de Bonais. Es muy buen disfraz. También he visto los que venden burritos de clamor del barrio. Esos... Esos sí han sido. Ya los he visto. Es un disfraz. ¿Qué disfraz puede ser este año la revelación, compadre? De Border Patrol. No dejando pasar gente de... No. Seguramente va a haber uno de... ¿Quién? Bad Bunny. De Bad Bunny. De peso pluma, güey. Ah, puede ser. De peso pluma. Puede ser este año el año del disfraz de peso pluma. De peso pluma. Que se parece al chico del pórtico. ¿Qué van a decir? ¿Eres peso pluma o Pandrocles el que sale en los Simpsons? ¿Cómo se llama el de los Simpsons? Ecleto. Ecleto, ¿verdad? Que dice un cabrón. Eh, güey. Este bato viene bien ver el disfrazado. De cliente. Soy peso pluma, puñetas. Te mamaste. ¿Quién más? ¿De qué más se puede disfrazar la banda? Hay banda que se disfraza de broso. ¡Bravo, bravo! Hay otros que se disfrazan de... Es que... Está jodido este Halloween. Los Halloween pasados... No traemos muchas opciones. Porque siempre lanzaban una película, güey. Que es La Monja. Pero La Monja nos hizo famosa por La Monja. Si no es por la pinche, pinche juego, güey. Si no, no hubiéramos tenido... ¿Y dónde es esa feria, güey? O sea, ¿dónde? Pues es de Torreo, ma. Durango. O sea, si es una franquicia... Ya, y tiene varias monjas. Sí está chido, pero o sea, ahí... La verdad debe estar chido, güey. Hay filas, güey. Pero ahí me da risa. Porque ya meten a un chuki. Ya meten a un sacerdote. Ya meten a un... Así ya. Ya están en... De repente está en medio un vato que nada que ver, güey. Acá el vato un puntero y hasta el vato... Pablo Montero va cantando. Otro disfraz es muy mierda. Es disfrazarse de político, güey. Llevarse una máscara de político. Y luego te va a estar imitándolo. Así haciéndole así la fiesta. ¿Cómo se llama el de Veracruz? El político de Veracruz. El de... Duarte. El de Duarte. Oye, y se robó todo el alcohol de la fiesta, güey. Yo les dije que iba a dejar de... Dice que un camarada fue... Invitó a todos a su fiesta. Y hizo un... No, mejor no meten pedo. El chapulico. De... Ponen máscaras de... Salinas de botán. Eso también es... Como es pelón, es una máscara fácil. Y el otro vato pesado, Pablo Mármol. Pablo Mármol. Ah, también es un disfraz muy común. Pero ese... A ver... Ya puedes hablar. O sea, es como... Es como un personaje. ¿Tampoco? No, no. Es la peor demonetización que tenemos. Ah. Es de eso. ¿Por haber dicho eso? Sí. Bueno. Es que sí. Bueno, te puedes disfrazar de Al Capone. Sí. ¿Y jugando? ¿Biojuegos? Te puedes... Ah, no. Ese es el... No, no. Ese es el streamer. El abrazo al güey. No, del... Del... Seguramente hay gente que se va a disfrazar que, güey, de... Estoy tratando de ver quién es este. Es que, güey, carecemos, güey, de... Oye, a mí los que me dan risa a los güeyes que se quieren disfrazar de Donald Trump. Le mando un saludo, pero no te parece a Donald Trump. Y uno de ellos es mi compadre, Jorge Góngue. Le mando un saludo. Lo quiero mucho. Espérale, ahora no. Lo hace el personaje. Lo hace. Lo hace el personaje. A veces Menonita volteado en un carro, ¿verdad? Que se voltee un carro. Tiene también de Maderito. De Maderito. Pero así tienes que estar muy güero, güey. Tienes que estar muy güero. ¿Sabes de qué me voy a disfrazar? Estoy pensando, güey. De vieja... De vato que le chuparon la verga en los tacos de orina. La Lady Coralina seguramente fue un disfraz el año que se dio ese de suceso. ¿Sabes de qué nos vamos a disfrazar, compadre tú? De meseros del borrego viudo. Güey, me voy a traer bien, güey. Que llegamos así. Con traer todo lleno de sangre aquí. Los judíos, güey. Sí, me voy a traer bien, güey. O tú de la Polaria y de borrego, güey. Sí, cabrón. Estaré bien. No me vas a pagar. Dios, te voy a agarrar, verga. No, te mameaste. Hay otros disfraces acá más. ¿Qué haces a los huevones? Los huevones también molestan mucho porque... No le invierten, güey. Si van a la fiesta. O sea, si quieres vivir la esencia de una fiesta de Halloween, pero no te quieres disfrazar. Le mando a ser mi compadre en Morocco, que es muy huevón para disfrazar. Se van de traje, güey. Y dicen, vengo de James Bond, el abogado. Se ponen un parche, vengo de Arnulfo Junior. Arnulfo Junior. Se ponen una máscara, vengo de luchador. Nah, güey. Pues métele, métele un poquito. El traje con máscara. El traje con máscara. O cuando ya es de traje, que llegas de la oficina, te quitas el traje, traes así camisa blanca con corbata negra y patalón negro y te pones sangrita aquí y dices, soy el... Entrevista con el vampiro. Sí, no, el mesero muerto. O soy el vato que se volteó en el camión de senda. Y traigo esa grita aquí. Nah, güey. Soy el cliente del borrego vivo. Soy el cliente del borrego vivo porque me metieron a alguien de más. Sí, o sea, eh, güey, pues, y se pone tantito, soy Drácula, Drácula no dice aquí pinche pepesa, güey. No, sí se mama la banda que no, o sea, que todavía es de que si no te vas a ir disfrazado, no te disfraces, pero no hagas como que sí te disfrazaste, güey. Que está también de la verga cuando te dicen de que, eh, güey, qué buen pinche disfraz de Homeless de Seattle Traces, cabrón. No sabría qué disfraz. No sabría qué disfraz, yo vengo normal, güey. Si yo pensé que eras un pinche Homeless de Seattle cricoso. Eh, güey, te mamaste, ¿cómo le hiciste para el maquillaje? La neta, sí te ves que tienes... No, el vato que llega, que llega y dices, eh, güey, qué buen disfraz de fentalinoso agachado. Me estoy abrochando los tenis, pendejo. Yo pensé que estabas... Venías de fentanilo, hombre de fentanilo. No, pero ahora, de luchadores de huevón, ¿cuál es el peor luchador? O sea, hay matos que dicen, vengo de Conambique, no traigo máscara. No, pues, no, güey, ya de luchador, yo creo que te tienes que ir en trusa nomás, compadre. Te vas en trusa y ya. Eh, o la del pentagón, la de octagón, eran las más clásicas. La de la parca, L.A. Park, en traje, ya ves que a veces entraba en traje, L.A. Park. Vengo, vengo. El santo, bludero. Vas también, verga, así que vaya a disfrazar a alguien de Chessman con Pedro Piretto. Sabes que está bien incómodo cuando te pones este tipo de disfraces que sí se te ve la verga y los huevos en la fiesta, güey. O sea, por ejemplo, ponerse el del Señor Invisible, el de los cuatro fantásticos que son de una sola, pues, o Power Ranger Rojo. Y si está bien incómodo, güey, que toda la fiesta traes un poquito de sobrepeso, se nos ve la llantita y la pinche huevo nomás así de lado, que parece un Ferrero Rocheco. Sabes que es lo más malo, cuando vas de así que vas como... Chinche huevo así de toda la fiesta, viendo de que ya Martín, ya, güey. De Spiderman. Pero le ves los huevos al Martín y trae un grano arribita, se ve así boludito un granito y dices tú, compadre, se te notan los huevos, pero chécate, güey, chécate, porque se te ve una productura y dices, sí, trae un grano, pero va a no operar, ya va a no operar. No, 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 no mames, no mames. Traes una bola así. Hace este zoom, güey, con los ojos. Traes un grano así, y le picas y dices, oye. Ay, ¿de qué más se puede disfrazar uno huevón? Así, disfraz para salir del apuro mamelón. ¿Sabes qué se pasa de verga? Los que se disfrazan de ch***. O sea, no es tan chistoso como es si es ofensivo, güey. Y ya para que lo diga, ya me da, pero es chistoso nada más la vez que lo ves, güey. Sí. Pero ya después es de qué, güey. Estás ligando como c*** a una fiesta, güey. No, 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 no. Es chistoso, 30 segundos, pero una de dos horas. Sí, es la fiesta a dos horas. Es lo que una vez también me enojé con un amigo en una fiesta, porque ya eran las 5 de la mañana. Había sido fiesta de Halloween. Y Popo, le mando un abrazo, el Popísimo, se había ido de Chaplin, güey. Y ya estábamos agarrando el pedo, ya, olvídate. No, güey. Toda la pinche fiesta agarrando el pedo con el bigotito aquí hasta que le dije, ya me tienes harto, güey. Ya no puedo verte con ese bigotito. Y sí, güey, le hacía así de los dos. Y ya, güey, ya andamos pedos, ya, güey. Porque hacíamos hasta concurso de disfraces y la verga. A mí me quedan los güeyes que van disfrazados de autores de libros o de pintores. Así que son John Rutgers. ¿Quién verga es ese, güey? El que escribió la juventud. Lo que juegues es ir todo sangrado de la nariz y decir, voy de Stephen King. Sí. Eso sí, para que veas si te la van a creer. Sí, pero cuando así de que vengo de cañitas. No, es que yo tengo un amigo que era bien mamador. Bueno, no que mamador, pero sí leía un chingo. Y el vato venía así en un saquilo. Soy Rudolph Stephen. Los que también. ¿Quién verga es Rudolph Stephen? Mark Twain, que dice, soy Mark. Vete la verga, tu hija. Y lo de que fue el que descubrió. O de un científico. Los que son así bien inteligentes. Es que vengo disfrazado de un científico. De Marie Curie, güey. Si no es Pascal. Pasteur. Pascal, el que te va si te metes al baño. Y me maman los güeyes chingones. Que vienen disfrazados de perico y el otro de etiqueta negra. Sí, hay banda que se pone la bolsita. Es que también esos son los que dices, si los haces bien, está bien. Hay uno, por ejemplo, me tocó una pareja que el vato iba de verga y la morra de panocha. Ah, dale. Está bien, está bien. Y ven en el... Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Pero los puedes mandar a pedir. ¿Sabes qué está de la verga también? Los güeyes que se ponen el uniforme de taekwondo. Una cinta y es de que ese es su disfraz. ¿De qué, güey? No, güey. No está chido tu disfraz, güey. Tú te pusiste... Te pasaste, güey. Está amarillo, güey. El traje donde ya está así. De que siete años, güey. Donde no lo lavabas. Bonacker dice, güey. Dice, espérate, güey. Oye, y se lo ponen después de siete años. Ni lo lavan y van a la fiesta. Si, traen un vergazo aquí. Traen una pata negra así. Así, marcado esto. Hasta un peto se llevan los betos. Y una concha para los huevos. De que eso no está chido ese disfraz. O se va de foot. Sí. ¿Qué te dices de rayados? O de tigres, de foot. Sí. No, no está chido. ¿Qué otro, güey? Los que se visten... El que se viste de Hulk. Las fiestas estas de antifaz, güey. De que nomás te pones las mascarillas. Sí, yo soy un... De señoras... Petrina, güey. Son buenos. Los pinches viejos aprovechan que... Pues se difuminan entre el disfraz. Y ya sabes que chapulineros ahí en la cava. Órale, perro. Una pinche cara se va a entrar. Es que... Oye, José Carlos, ya te vimos. Nomás es el antifaz. Es lo único que te tapa. Dice, nomás no tenemos los ojos... Todos los huevos y el puro. Los huevos y la verga. Sé que es tuya. Que vengas... También si me hacen, no lo van a tomar a mal. Pero que se disfracen de personajes de la tele. Así de... Se me hace así como que medio... Sí, o estos disfraces muy específicos, güey. A mí me mandaron uno de un vato que... Un micrófono de radar. Me disfracé a Adrián. ¡Vete a la verga, güey! No, no, no. No están chidos. Ni aunque sea yo. O sea, gracias por eso. Pero los que son muy específicos no están chidos. De que... No está chido tu disfrazo. O de carne asada y que nomás ponen la marca de la carnicería. La marca de la carnicería. Vengo de bolsa de carne asada, de maletín de carne asada de vuelo a México. Un compa ganó un concurso, se fue de la Ramos, de chicharrón de la Ramos. El vato mandó a hacer así grande el chicharrón y se lo puso así arriba y la gente le dio mucha risa, güey. Era el chicharrón de la Ramos. Y lo había dicho en el episodio anterior, pero yo tenía un amigo ganchadísimo que se ponía de ejemplo. Por ejemplo, era un asador y el vato llevaba una parrilla y chiles y un corte de carne y la verga. O DJ, la verga. Un camarada que se vistió de nacimiento, güey. De como el burrito. Todo el nacimiento de la panza y él era el sol o algo así. Pero sí estaba medio... Pero el sol, el sol no sale en el nacimiento. De lo que le dije, güey. El vato sí estaba como que medio... Estaba cricoso, güey. Disfrazarse... ¿Sabes qué puede estar chido? Disfrazarse de Messi. O sea, con Messi es... ¿Pero en Barcelona o en Miami? No, te mandas a Barcelona, en Arizona. Acá te mamaste, güey. Y luego el pelillo, sí. Debe haber una peluca así tipo... Pecillo, pluma. Ya ves que lo tiene parecido. ¿Cómo no? La Lima de Argentina. Y ya estaré en la fiesta más de que... ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? O sea, siento que... ¿Qué mirá, Bobo? Siento que puede estar... O sea, pasas. O de André Pierre Guignac te puedes disfrazar. De André Pierre Guignac y que le den el balón para que meta el gol. Así los contrarios, ¿verdad? Sí. O de Mike Tyson y que dice... Yeah, I'm gonna eat your pussy. Come here, motherfucker. You didn't eat your pussy. You eat your pussy like that. I'm gonna fuck you too. You love it. Pero bueno, ya vamos a ver de qué nos vamos a disfrazar. Los dulces. El pan de muerto que como mamá en la verga también con el pan de muerto. Ya no puedo comer tanto dulce, pero yo me acuerdo que antes le cortabas el pan de muerto y le ponías una bola de nieve de vainilla. ¿Sabes quiénes se vuelven insoportables en esta época? Los foodies, güey. Los güeyes que hacen contenido de comida, güey. Cinco panes de muerto que tienes que probar. Tu puta madre, güey. Tu puta madre, güey. Y el de monta cometa me vale verga, güey. El de mil de list. Y a este le ponen incrustaciones de mi verga. Hombre, güey. Se vuelve una pinche mamá. Haz un puto pan de muerto barato. Es nomás para salir de la puga, güey. O los vatos que se esperan de que el pan de muerto ya lo dejen bien barato en Soriana, que están hold it, hold it, hold it. Y ahí estás tragando. Se vuelve loca. Sí, güey. Y luego que ahora le empezaron a poner Filadelfia y Nutella, güey. Es que, güey, sabía de la verga el pan, güey. Pues éramos un pinche pan. Ya le tienes que meter. Sí, no. Y pues es que la neta es que es sabor naranja, ¿no? El original, ¿no? Es un pinche pan. Así que se te queda en el paladar. Así que lo tienes que quitar hasta con un palillo, güey. ¿Hamburguesa de pan de muerto? Eso te digo, güey. O sea, nosotros tendemos a destruirlo todo, güey. En Monterrey, güey. Todo lo bonito, güey. ¿Este cita de frase? ¿Cómo se llama? Corn candy. Corn candy. Sí, estaba de la verga, compadre también. ¿Este te valía un dólar la bolsa? ¿Es para que tu niño vomite? Sí. ¿Es para que tu niño vomite? ¿Estos son para que el niño vomite o se lo meta por la nariz y el troleos almuguerza el mero día de Hollywood? O si ya está muy enfermito. No, no, no. No, pero me da mucha risa esto, güey. El niño es menor, el niño es menor, güey. Que estos dulces te los llegas a encontrar en el TRI DOLLAR, güey. En el DOLLAR TRI. Sí, no. Cuando ya no los quiere ni Walmart, güey. Oye, pero ya llevas media bolsa, volteas fecha que usía 1975. Consumas antes de 1977. Puede ser tóxico. Sí, güey. Los soldados de Vietnam prefieren dulces, chamitos y la verga. El 6-8 y la verga. O sea, de Rambo ahí, güey. O sea, mamás, anda ellos rancios. En la portada viene, pinche Silvestre Estalón, cuando empezó Rocky, güey. Oye, la naranjita, hombre. Esto es muy mexicano. Naranjita. Cuando te da naranjita, sí te entienda el diablo. ¿Por qué decías tú que puede ser tanto de rico como de pobre? Pues es que sí, como que puede ser una fiesta de rica temática, en donde te pueden dar grosella, granada, naranja, piloncillo, y de pronto te dan así toda esta onda a estéril. Y también puede ser una señora que salió del apuro y, no, son bien ricas. Tú y toda tu descendencia de Montemorelo. Váyansela a verga. Oye, pinche naranja que la volteas y está negra del otro lado, que se cayó de una caja. ¿Nunca les ha tocado qué? Es de árbol, ¿no? Es de árbol, pero como cayó, se chingó y se pegó, güey. Le dice, ombligona. No, es normal. No, tú, señor. ¿Cuál es su dulce favorito? ¿Mi dulce favorito? Ya, ya no. El mío son... Como buen sacerdote, los escuinclis. No, ya no puedo, pero a mí me gustaron un chingo los twigs. Tú sí puedes, güey, nomás, modérate, carnal. Los twigs. Los twigs son muy buenos. A ver, ese era el que si venía en la bolsita, es bueno. Los twigs, los pelones. Bueno, esos son peligrosos. No, no, no. El dual-in. El dual-in. El dual-in. Nusita. Es que Nusita. Había, siempre había una versión de... Necesitas azúcar, ¿verdad, güey? O sea, sí. Mira, güey, me necesito tanta azúcar que voy en el carro escuchando ahorita a Celíaco. Eh, güey, me dio mucha risa lo que hiciste con Ramoncito, el de Culiacán, güey, que le dijiste que eras... Le dijiste que eras alguien más, una mamá. No, es que él pensó que yo era vieja, güey, pues ya no sabía quién era yo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, Ramoncito. No, no sabe ni quién es su mamá, güey. Sí, no, no, no. No sabe ni quién es él, güey. Sí, eso no sabe ni quién es él, güey. No, de repente se muerde un dedo y cree que está comiendo. Sí, sí, sí. Pero le dijeron, eh, güey, el osbichón le mandó saludos. Que le dijeron, eh, oscala mole, hijo. Eh, qué, qué, qué. Hijo, la mole. Está buena, qué buena. Che, vieja está bien buena. Y ya que le dijeron, no, pues eso. Ese es la mole, o sea, él pensaba que... Y si es cachondillo, eh. El bato es en cachonde. Yo le pongo una... ¿Neta? Y le puse una... Treski. No, ahí me ayudó mi compañero. Dreski. Le llevamos ahí porque lo atendían. Milki. No, nada. Nada, nada. Y sí. Pero pudo hacer con ella lo que se hace con las... Sí, me enseñó los huevos con... Pero me dio risa que cuando ella dice, ah, que la verga. ¿Cuánto se puede durar con un ramoncito en el ac... No, sí que es muy cachondo. ¿Qué? Cabrón este tema. Sí, muy esclavoso, pero bueno. Pero, oye, el bato, la verdad, se portó muy chido y la entrevista nunca estuvo down. Nosotros portamos. Estuvo siempre pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba. Siempre estuvo pa' arriba. Le pasaron una rola de Rakimik en Y y eso me pone down, down. Como que ahora todavía no sale la entrevista de él que es corta, disculpen por el retraso, pero lo vamos a poner. ¡Halloween! Canal... Ahí va a empezar. Ahí va a empezar. Jueves 8 de la noche en tu casa viendo el canal 5, güey. No, hombre, yo aplicaba de subirle un chingo a esa musiquita para que mis jefes no torcieran que me estaba aventando una chaquira, güey. O tus jefes de mordido le subían un verbo en la música para que no escucharas que estaban cogiendo. Lo estás acá, todo chiquillo, y lo hemos escuchado. ¡Oh! ¡Oh! Me han dicho caballo seis veces, pero nunca me han montado. Y tú, mamá, ¿qué película están viendo? Patrick Swayze en... ¡El duro! ¡El duro! Se mamó Mole la vez que nos dice, pongan una movie, güey, están sus hijas con texto. Están las hijas de... Estaba la hija de Eric, estaban tus hijas, güey, todos en familia. Y Mole se le ocurre decir, eh, pongan una movie. Los ciudadanos, dale, dale, ¿cuál quieres? El duro. No mames, carnal, en una película porno de Patrick Swayze, güey, las niñas así... Yo estaba jugando a la cocina y lo... Yo no sabía quién hacía esos movies, güey, o sea... El duro. Yo me la jalé el chingo, güey. Así empezó el vato, ¿no? Sí, pero yo con esa película me la jalé. Güey, pues cada escena eran tetas, güey. Y luego Patrick Swayze también, zapas de una vez, güey. Sí. Patrick. Y se nos fue. Y se nos fue. Completo. Se fue, no, en parte, no. Oye, pero en esta, la de Halloween, la... Halloween, el vato, Michael Myers o... Mike Myers. Mike Myers. Su hermana era la Christopher Weaver, ¿no? ¿Cómo se llama la Cris? Jamie Lee Curtis. Christopher Weaver. Ay, a ver, yo no me sí te mamás. Te mamás de un contorre. Christopher Sticking. Christopher Weaver. Qué seguridad, güey. Pero con qué, güey. ¿Quién se le hacía el director? Jamie Lee Curtis es... La buena es la 1 y hace por qué hicieron una buena... A mí lo que no me gusta es que hacen remex y luego sale uno, donde el vato está en el bote y... Bueno, no en el bote, está en una institución psiquiátrica, pero, güey, aparte es bien lentote, güey. Agarras una Suburban, güey, le pisas a 80 y ese güey no lo vuelves a ver en tu vida, güey. Y si le pasas la Suburban, pues, sí, güey. Sí, güey. Me cae porque sí es todo lo que envuelve, pero no, está chido. Es que, mira, Freddy... Hoy ha andado bien hater, carnal. No, al pedo, compadre. Freddy no existía. Era un güey que estaba en los sueños. Jason era un muerto que había regresado. El único vivo era este güey. Y nadie le podía hacer nada. Pero nomás iba caminando, iba caminando. Y la niña estaba siempre una niña pendeja. Y luego llegaba y empezaba a trepar una reja para escaparse. Y este dato seguía caminando así de que... Ya voy a llegar. La morra... Te puedes de verga, güey. Pides un Uber y te... Subiendo la reja y la puerta de al lado de la reja estaba abierta. Sí, o sea, ese tipo de pendejada. Mátame a huevo, güey. Y luego entraba a la casa y la gente se paniqueaba de que ya está aquí la vida. Y así empezaban a hacer puras pendejadas, güey. Como que vivían en casa de Infonavit porque siempre quebraban las puertas de... Como que eran las que te venden en el Home Depot las baratas. Te atrincharas en una esquina, compadre. Con una 9 milímetros. De aquí hasta... No me voy a salir hasta que entre este puto. Entre el vato. Dos. Con una 380, una 22. Y hasta para que sufran en la rodilla, para que suelten el líquido de la rodilla. Y ahí cotorregas con la que traes, güey. No, anda, compadre. Para que estés bailando con el de la rodilla, pero que le salen multimedia, güey. Ah, te mamaste. Me acordaba de la rodilla. Pero sí, es muy típica. Es una buena película, sinceramente. De los 80s, ahorita no. La movie, lo que la hace también es la musiquilla, cargada. Esa pinche canción se lleve. Y Emily Curtis, la neta, es una gran actriz. Que está... Está sabrosa una vez. En Mentiras Verdaderas, ¿la recuerdas? Puh, cómo no. Ahí se veía ricaleta. Me gustaba más siempre esta onda Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Como que de esa camada me gustaba más Sigourney Weaver. Esa pinche señora macizas que... En Alien, cuando la veas en trucita. De esas señoras, con todo respeto, macizas que tienen pelvis dura. Que los morridos le han hecho la pelvis dura. Que se les marquen el ombligo. Pero bueno, señores, pues bueno, esto fue Cosas de Halloween. Día de Muertos, especial de Día de Muertos para todos los que están viendo este sábado. Que, pues es este sábado, ¿no? Sí. Porque ya el martes... Este sábado vamos a salir este sábado, pero... Pero el Halloween sería en tres días. En martes. Compren sus boletos para el Auditorio Pabellón M. Hoy es. ¿Qué es hoy? Hoy es. ¿Qué es? O sea, hoy salimos. No, perdón. No, hoy es Metropolitain. Hoy es Metropolitain. Hoy vamos a tener Metropolitain. Pero compren ya en Ticketmaster, métanse en Ticketmaster, Pabellón M, 8 y 9. Hermanos Leche, Monterrey no nos dejen morir. O sea, dos funciones en Guadalajara. Sold out. Metropolitain prácticamente sold out. O sea, casi más de 2.500 personas. No nos dejen morir en Pabellón. Porque es nuestra casa. Día de Muertos irónicamente y no nos van a dejar morir. No nos dejen morir. Celebren a sus muertos. Recuérdenlos. Una gran lección de la película Coco es... No se muere. Yo vi la mala, güey. Yo la vi mala. La de Coco que yo vi era un mato de... ¿No viste Coco? Sí, sí la vi. Está bien padre esa mala. A mí me gustó mucho. Fuera de pedos. Te cuerdas. Llore mucho. A ver, perdón que te interrumpí. ¿Qué dice? No, pues no. La lección es que no se olvida. ¿No se muere? Que no se olvida. Es cierto. Entonces nada más recordar a quienes se adelantaron en el camino. Y festejarlos. Antes de irnos, que me crea conflicto, güey. Tú haces tu depa. Tuyo. Está tu nombre. Tu casa. Tu casa. ¿Qué edad traes tu 33? En 80 años, ese depa ya no va a ser tuyo. Puedes que sea de tus hijos. O puede que... Que vivan otras personas ahí, güey. O sea, que te digo que... Que lo que estás haciendo... No, pues fíjate. Lo que estás haciendo ahorita, en 70, 80 años... Ya no vas. Ya fue, güey. Sí, sí te entiendo. O sea, yo sé que la casa que hice, en 80 años más, o viven mis hijas, o les valió verga y la vendieron y se mamaban dinero, güey. Pues lo que acabas de decir es justo de lo que se trata la vida, ¿no? De dejar huella. De dejar huella. Vendido. Hasta a veces sería mejor ser cabrón, porque así se le recuerda a los viejos. Si tu abuelito no fue un hijo de la verga, no te cuentan mucho de él. No, pero... Tuvo que haber sido una mierda para que tu jefe te diga, no, hombre, tu abuelo era cabrón. Tu abuelo era cabrón. Tres familias y todas con marquís. Será la clave para que te recuer... Ese es el pedo que muchos güeyes también piensan que la forma en la que van a perdurar es haciendo una pendejadita. Entonces van, la hacen y se quitan la vida. Y lamentablemente sí se vuelven leyendo a los pendejos. ¿Y tú crees que un vato que se porte bien sí se puede hacer leyenda, no? De que, no, tu abuelo, oye, es súper cuidadoso. Sí, sí. Yo creo que la gente en el núcleo, porque la gente buena toca la vida de las personas. Entonces, inevitablemente van a hablar de ellos quienes fueron tocados por él. Ahí está el padre p***. Bueno, señores, nos vamos. Esto fue Cosas, dejad de huir. El día de muertos en Hermanos de Leche. Venga. Tocó muchas vidas.